Barber Lubricantes, Ruta 51, Frente a Avenida Roquesa de Peña, teléfono 451688. Todas las marcas, para todos los modelos, ventas de lubricantes envasados, a tambor o a granel, aditivos, grasas, filtros y accesorios, repuestos, agua desmineralizada, refrigerantes, fundas, escobillas, fusibles, cambio de aceite, filtros, baterías Bosch y Moura, productos para estética del automóvil, teléfono 451688, Barber Lubricantes. Cuando tenés Seguro Metal, todo te parece más tranquilo. Seguro, Seguro, Seguro Metal. Pablo Marchio Seguros, representante oficial en Arrecifes. Seguro Metal, cooperativa de seguros ilimitada, Avenida Doctor Carlos Merlacino, 191, teléfono 2478-41-1007. Gran Baile Familiar en el Club Labradores de La Luisa, este viernes 11 de febrero. Apasionados, Dani, la nueva sensación. Organiza AM Producciones. Gran Baile Familiar en La Luisa. Farmacia Giacchino. Responsabilidad y seriedad al servicio del cliente. Amplia variedad en perfumes nacionales e importados. Atiende todas las mutuales. Tarjetas de crédito y débito. Farmacia Giacchino. Kennedy 675, Barrio Palermo. Teléfono 453818. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen mediodía. Comienzo de otra edición del noticiero de Canal 2. Como siempre, en las frecuencias 7, estamos aquí para informarlos en una hora de todo lo que sucede en nuestra ciudad. Una jornada brillante de sol, muy agradable de temperatura. De verano, obviamente, pero realmente agradable, soportable, digamos. Excelente jornada en la de este martes. Y bueno, nosotros preparados con todo el equipo del noticiero de Canal 2 para mostrarles todo lo que tenemos para todos ustedes. Así que vamos rápidamente a conocer la cotización de las monedas extranjeras y ya estamos desarrollando toda la información que tenemos. Fernando de Rizzo, confíele, 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 confíele. La compra, venta de campo, casas, quintas, terrenos y remates. Confíelos a Organización Martillera Fernando de Rizzo. Desde 1933. En las recifes para todo el país. El dólar cotiza a 105,46 pesos para la compra, 111,46 para la venta. El dólar blue, 210 pesos para la compra, 214 para la venta. Y el euro, 245 pesos para la compra, 249 para la venta. Compartimos también la cotización de los cereales. Información suministrada por Agricultores Federados Argentinos. Agricultores Federados Argentinos. Centro Primario a Recifes. En Tod y Viña. Acopio de cereales. Venta de agroquímicos, fertilizantes y gasoil. Teléfono de balanza en Tod, 492167. Teléfono de balanza en Viña, 491112. Agricultores Federados Argentinos. El maíz cotiza 25.300 pesos la tonelada. El trigo 25.700 pesos. El sorgo 23.200 pesos. El girasol 54.150 pesos la tonelada. Y la soja 44.000 pesos. Compartimos también la primera nota de esta jornada. Y tiene que ver con la actividad del Consejo Deliberante. Porque se va a desarrollar una sesión extraordinaria. Se van a tratar los mayores contribuyentes. La asamblea de mayores contribuyentes. Así que estuvimos hablando con el presidente del Ente Deliberativo. Francisco Paqui Bóveda. Que nos cuenta cómo se preparan para esta nueva sesión extraordinaria. Bien, estamos en el Consejo Deliberante. Estamos con su presidente, Paqui Bóveda. Buen día, Paqui. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Susana. Buenos días para todos los televidentes. Acá estamos en el Consejo. Pleno trabajo. Sí, si bien las actividades merman un poco en relación a lo que es el periodo parlamentario. Pero bueno, el periodo de sesiones ordinarias siempre hace que el Consejo tenga una dinámica mayor. Pero bueno, se sigue trabajando en diferentes comisiones. Y bueno, a raíz de eso, un poco esta nota donde mañana tenemos, seguramente, si bien todavía no recabamos las cinco firmas de los concejales como se necesita para una extraordinaria. Pero es muy probable que en el día de mañana se lleve adelante, mañana o pasado, falta definir el día. Donde bueno, hay diferentes despachos de comisiones importantes donde uno tiene que ver con la adjudicación de terrenos. Así que bueno, es importante para el Ejecutivo poder, ya está el despacho firmado. Así que es importante el despacho para que pueda seguir trabajando en ese sentido. Digamos que esto es para futuras viviendas. Exactamente. Eso que es importante para la gente. Ya fue adjudicado los terrenos para que diferentes vecinos puedan realizar su sueño de cumplir con su vivienda. Y por otro lado, el 23 de febrero tenemos una asamblea de mayores contribuyentes. Que es la otra novedad importante que ya fue de público conocimiento. Donde bueno, ya tuvimos una sesión preparatoria, donde como bien dice la palabra, en forma preparatoria se aprobó este proyecto del Ejecutivo. Donde bueno, nosotros como cuerpo necesitamos y bueno, para poder seguir con la correlación de trámite, el informe del Tribunal, el Tribunal de Cuentas y el Ministerio de Economía de la Nación, en pos de dar el visto bueno para que el municipio se pueda endeudar en ese monto que es de 26 millones de pesos. Que es un monto bastante importante. Que es un monto bastante importante para que el Ejecutivo pueda adquirir esa motoniveladora. Eso se hace con mayores contribuyentes, así que bueno, si bien ya se aprobó en forma preparatoria y es real que fue con otra composición del cuerpo, todo indica que se va a aprobar y que no va a haber ningún tipo de problema. Así que eso es para el 23 de febrero. Y bueno, está destinada esa máquina al mejoramiento de los caminos rurales. Que es tan necesario para los trabajos que se llevan adelante. Seguro, y agrandar la planta de vehículos y el patrimonio del municipio, de todos los vecinos. Así que es un avance que hoy nuestra Municipalidad y el Departamento Ejecutivo necesitan. Así que trabajaremos para que eso suceda y se dé. Buena Vida, Almacén Natural. Acércate a Ramón Lorenzo 63 y vas a encontrar el mayor surtido de cereales, legumbres, semillas, especias y condimentos. No te quedes con las ganas de comer las cosas que te gustan. Es posible en Buena Vida. Contamos con gran variedad de frutas secas y desecadas, budines, premezclas y mucho, pero mucho más. Buena Vida, Almacén Natural, a metros de Avenida Merlacino, Ramón Lorenzo 63. Productos orgánicos para celíacos, diabéticos e hipertensos. Además, suplementos y herboristería. El asesoramiento nutricional de la licenciada Natalia Gersoli. Dietética Buena Vida. Del Pinar, muebles más deco. Para vestir, decorar y equipar tu hogar. Venta de muebles y accesorios en general. Siempre pensando en la calidez y confortabilidad de tu hogar. En este 2022 inauguramos nuestro nuevo espacio comercial. Estamos en Avenida Merlacino y Calle Urquiza. Fruto del apoyo que día a día nos entregan ustedes, nuestros amigos y clientes. Te asesoramos y diagramamos la ambientación de tu espacio interior. Nuestros contactos vía WhatsApp. 2478 49 84 99 o 49 84 79. Del Pinar, muebles más deco. En su nueva etapa. Todo renovado y mucho para ofrecerles. Vuelta al cole en Titino's Kids. Jardín y primaria. Titino's Kids, nuevo local. Indumentaria de bebés y niños. Avenida Belgrano 88. Remeras blancas. Chombas blancas. Shorts azules. Delantales. Guardapolvos. Zapatillas. Yo de Jopi. Avenida Belgrano 88. Titino's Kids. Vuelta al cole 2022. Que sí, que sí, que sí, que sí. Ahora, óptica LED en Avenida Belgrano 217. Nuevo espacio comercial. Más amplio. Más variedad para vos. Óptica LED. Tus anteojos en arrecifes en un solo lugar. Óptica LED de Francisco José Gatelet. Óptico contactólogo. Anteojos recetados. Anteojos para sol. Lentes de contacto. Accesorios y líquidos de limpieza. Última tecnología en el servicio de reparaciones. Óptica LED. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Nuevo local. Vení a conocerlo. Óptica LED. Avenida Belgrano 217. Barber Lubricantes. Ruta 51. Frente a Avenida Roquesa de Peña. Teléfono 451688. Todas las marcas. Para todos los modelos. Ventas de lubricantes envasados. A tambor o a granel. Aditivos, grasas, filtros y accesorios. Repuestos. Agua desmineralizada. Refrigerantes. Fundas, escobillas. Fusibles. Cambio de aceite, filtros. Baterías. Bosch y Moura. Productos para estética del automóvil. Teléfono 451688. Barber Lubricantes. Tromen. Para los que saben disfrutar el invierno. Tromen. Calefactores a leña. Ideales para ambientes reducidos como cocina y habitaciones. Diseño sobrio. Simple e ideal para ambientes medianos como salas de estar y comedores. Para cada ambiente hay una Tromen. La eficiencia y funcionabilidad en un modelo ideal para el reemplazo del clásico hogar. Tromen también cuenta con una amplia línea de parrillas, hornos y planchas. Representante oficial en Arrecifes, Mariano del Valle. Picente López y Planes y Frascheri. Contacto 02478 402861. Tromen, ahora en Arrecifes. Cien años con nuestra gente. Farmacia Naranjo. Tres generaciones que marcaron una trayectoria en el cuidado de la salud, en la atención personalizada y en un servicio constante dedicado al bienestar del otro. Cien años. Farmacia Naranjo. Gracias a Arrecifes. Farmacéuticas. Marita y Raquel Tognolotti. Una empresa familiar al servicio de la ciudad. Bouvier Distribuciones. Ofreciendo productos y marcas líderes del mercado. Somos mayoristas y minoristas. Estamos en Frascheri 862. Los esperamos en nuestro salón totalmente renovado y adaptado para su mayor comodidad. Les ofrecemos comestibles, lácteos, fiambres, quesos, gaseosas, amplio stock de cervezas, vinos finos y todo tipo de energizantes y bebidas. Además, artículos de limpieza e higiene. Aceptamos para su forma de pago todas las tarjetas y recibimos pedidos por teléfono. Llame ahora al 1540-0113. Bouvier Distribuciones. Acercate. Conocenos. Farmacia Bastida. Todo al servicio de nuestros clientes con la mejor atención que usted necesita en medicamentos, perfumes, artículos para el bebé y mucho más. Perfumes importados. Toda la línea en Dermocosmética, Avene y La Roche-Posay. Línea de bebé y niños, Chico y Avent. Envivos a domicilio. Trabajamos con tarjetas de crédito y débito. Farmacia Bastida. Un lugar para que seas bien atendido. Avenida Roca San Espeña 255. Teléfono 454315. Libreco presenta el informe del deporte motor. Libreco está en doctor Marlacino 451. Su delivery. Llamarlo al 454629. Las cremas heladas Libreco las puede recibir en su domicilio. 454629. Libreco felicita a quienes se destacaron el fin de semana de Arrecifes en el deporte motor. Buen mediodía para todos. Ya viene el comienzo del TC, el inicio del automovilismo zonal. Bueno, en definitiva, va comenzando el deporte motor, sus diferentes categorías. Ya en parte ha comenzado con el Mouras y con actividad de verano. Karti, moto, que vamos a repasar con imágenes de lo acontecido el fin de semana. En este caso, el nocturno de Karti. Bueno, hemos entregado el anuario. Claro, ya estaba Isidro Puchik. Allí nos saludaba Eugenio Loblin, que pasaba con el anuario naturalmente. La serie, complicado Loblin en la serie. Le faltaba motor, aparentemente, o potencia, digamos. Terminó sexto en la serie. Hablamos de 150 máster. Habrá dos fechas de manera nocturna. La próxima será el 19 de sábado en Carmen de Arrecifes. Esta fue en Salto. Y la fecha de Carmen, además, tendrá doble función. Arrancará el campeonato 2022. Cierra el mini torneo dos fechas y arranca el campeonato 2022. Vimos a Eugenio Elizalde. Terminó segundo en la serie tras partir quinto. Buena serie, buen avance. Estamos hablando de 150 máster del karting en el circuito de la ciudad de Salto. El fin de semana y esta fecha nocturna, que la imagen no es nocturna. Claro, arrancó el sábado a la mañana, bien temprano, con las pruebas. Luego la clasificación, las series, aún con luz solar. Y las finales sí, fueron de noche. En realidad es una fecha de verano. Si bien terminó de noche, gran parte del espectáculo se desarrolló de día. El agua no complicó demasiado, por suerte. El equipo vio la racing. Veíamos a Logren y a Elizalde. Allí va Isidro Puchik, piloto de Ardús Med, que tuvo un rocecito allí, una maniobra que lo dejó afuera en la serie. A Isidro Puchik, volviendo Isidro al karting. Solo podrá competir o solo puede competir cuando no coincide con el TC, ya que es mecánico del equipo Ardús Med. Está a cargo del auto de Ian Reutemann, en TC Pista, un autorino. Bueno, ahí está. El de adelante creo que levantó un poquito más de la cuenta y, bueno, se complicaba Isidro. Imágenes ya de las finales, 150 máster. Allí en la primera final, la final 1, ganaba Ignacio Grassi, seguido, no, perdón, ganaba Daniel Codesido, seguido por Claudio Acosta y por Eugenio Elizalde. Elizalde terminó a 93 centésimas de la punta. Aduja a Eugenio que le faltaba motor, que le faltaba un poco de potencia, pero así toda la lucha entre Codesido y Acosta le permitió a Elizalde acercarse a los líderes, hacer algún intento de saltar a la segunda colocación. Si bien no lo consiguió, terminó en el tercer puesto, arrancó el año haciendo podio. Eugenio Elizalde en el karting. 150 máster en el circuito Oscar Bocha, avión del club, colonia del rincón de la ciudad de Salto. Las imágenes de lo que acontecía, el tercero es Elizalde, que en merced de la lucha de los líderes se pudo acercar. Bueno, allí bajaba Eugenio en el parque cerrado, para ir camino al podio, recibir el trofeo. Faltaron varios pilotos, recibe que se van a sumar seguramente el próximo 19, cuando el karting visite Carmen de Areco, cerrando, como les dije, el campeonato o el torneo nocturno, y comenzando ya el campeonato 2021. Tendría una doble función la fecha próxima, cerrar el torneo de verano y arrancar oficialmente el campeonato 22. Karting 9, Eugenio Lovlin, que se detenía por falto de potencia. Así se ganaba Ignacio Grassis. Segundo, Emiliano Caorzi. Y tercero, Martín Cardoso. Hubo dos finales de 150 máster. En realidad hubo dos finales de varias categorías. Máster, 150, hubo varios que hicieron dos finales, varias categorías por la gran cantidad de karting. Y, naturalmente, el gran número de protagonistas. La imagen de Lovlin, que venía un tanto complicado. Bueno, uno de los pilotos que integra el equipo de la familia Viola, de la ciudad de Salto, Motores de García. Tiene Eugenio Lovlin, Karting 9, que allí nos muestra la imagen. Circuito de Tierra Compactada. Y ahora sí, de noche, naturalmente, encendieron las luces el sábado por la noche para cerrar esta actividad que arrancó temprano. Con luz solar, naturalmente, arrancó a la mañana. Y así transcurrió el día con muchos karting. Fundamentalmente, muchos pilotos de otra zona que se acercaron a correr asalto a modo de entrenamiento, a modo de prueba, seguramente. Allí, Casco Blanco, veíamos a Isidro Puchí, que estuvo complicado. Terminó 11, pero después de algún roce que lo mantuvo algunas vueltas fuera de la pista, digamos. Y eso lo retrasó y clasificó en el puesto 11 en la categoría Señor. En esa categoría compite, ganaba Lucas Quiñones, seguido por Masur Alumno, dos veces campeón de la fórmula. Alumno y por Ignacio Guini. El puesto 11 para Isidro Puchí, que allí está la imagen fuera de pista. Volvió a la pista de tierra, naturalmente, y completó. Agustín Canaprino, asistiendo a Nacho Faín. Tese pista Moura, allí va Faín en la imagen en un borde. Lamentablemente, quedaba fuera de carrera por un toque. El Falcón que vimos es Tomás Ricciardi, lo hace el equipo Ruzmet, terminó tercero. Y la 2 de Maxi Evo, que ganaba la carrera del equipo Ruzmet de nuestra ciudad. En el caso del equipo de Catrán Magni, terminaba en el TC Mouras. Puesto 12 para Joaquín Ochoa y Benjamín Ochoa fue décimo en el TC Pista Mouras. Bueno, los equipos de Catrán Magni con los hermanos Ochoa y de Ruzmet, con el Falcón de Ricciardi, que fue al trasero en el Pista Mouras. Y la 2, que ganó de Maxi Evo, en el TC Mouras. He charlado con la gente del equipo en la semana. Vamos a compartir la nota, las imágenes. Estuve con la gente del Ruzmet, felicitándolo por el buen trabajo, el podio. Y la victoria, en este caso, comió. La imagen corresponde a Colón en Entre Ríos. Arrancó un torneo de verano de motocross. Francisco Cabarco terminó segundo, siete en el podio, en ambas mangas, en MX1, categoría mayor y, por ende, segundo en la clasificación general, detrás de Marcos Trocero, un experimentado Trocero. Y el tercer puesto para un uruguayo, Lianbiri, que estará haciendo un mundial. Él es, que vemos ahora, Pachu Pontacuarto. Pachu, un principiante, fue tercero y primero, ganó una final. Segundo por suma de puntos. Y en la categoría promocional, terminó quinto y sexto, y quinto por suma de puntos. Entonces, allí está Pachu Pontacuarto, segunda garra que hace el motocross. Y creo que se va a quedar allí, va a ser motocross. Pero viene el karting, corrió un karting Paco hasta el año pasado. En el caso de Valentín Marraizo, que estamos viendo, tuvo una mano alargada en la primera carrera, remontó, pudo completarla. Y en la segunda pudo llegar, ver la bandera cuadros. Volvió Marraizo a estar en pista, motocross, de noche fue la carrera. Colón, Entre Ríos. Marraizo lo hizo en la categoría promocional. Siamón Cabarcos, clasificó 20 y terminó 12 y 11, respectivamente, en cada manga, en la categoría junior, nocturno. Un torneo, son pocas fechas. Y un debutante, en este caso, Nicolás Rigi, que estuvo debutando en esta especialidad, terminó 15 y décimo, respectivamente. Maxi Milone, en duro del verano. No es en duro del verano, es un en duro que se hizo en Cranomecón. No es el habitual en duro del verano. Maxi terminó 65 entre 150 motos, había 150 protagonistas, y octavo en su categoría, octavo en Master A. Lo vimos en la imagen, asistido por Manuel García, a Maxi Milone, que volviendo a esta actividad, en la arena, arriba de la moto, estuvo 54 minutos, 11 vueltas, en Cranomecó, y el Poto 8 en su división Master A. Bueno, un resumen, y muchos pilotos de nuestra ciudad, bajo equipos, siendo el fin de semana protagonistas, y con éxito, con buenos trabajos. Nos reencontró mañana, siendo de cerca el presente, la actividad con lo que fue el fin de semana, con notas que tenemos para compartir, y ya nos metemos en clima, por ejemplo, con el TC, que en un par de días nada más, o de hora, digamos, está arrancando en Viedma, la temporada. Muy bien, continuamos con la información, pero antes de la siguiente nota, tenemos que decir que en Cabo de Horno 748, se encuentran Pandora, ropa informal y argento, con lo mejor en indumentaria, en nuestra ciudad, con horario de atención de 18 a 21 horas de lunes a sábados, se aceptan todas las tarjetas de crédito, excelente indumentaria, toda la colección verano 2022, ya con ofertas de fin de temporada, con novedades para lo que se viene, para el cole, para todos los chicos, realmente excelente, Pandora, ropa para la mujer, argento, su sección de ropa para hombres, los esperan todos los días de lunes a sábados, de 18 a 21 horas, en Cabo de Hornos 748. Bien, ahora vamos a compartir los números de las quiñelas de la ciudad y quiñela de la provincia de Buenos Aires, con el auspicio de la agencia del mono, jornada de ayer, quiñela de la ciudad en la primera, la cabeza 7.316, matutina 7.204, vespertina 2.518, y nocturna 8.009. Quiñela de la provincia de Buenos Aires, en la primera, a la cabeza, perdón, 9.529, matutina 1.976, vespertina 2.133, y nocturna 8.519. Bueno, vamos a hablar, respecto de una importante reunión con productores porcinos, donde el municipio les va a mostrar el proyecto de lo que va a ser el futuro frigorífico porcino que se está construyendo en nuestra ciudad, con la iniciativa del municipio de Arrecifes. Vamos a escuchar la palabra del director de la producción de la municipalidad, precisamente nos referimos al ingeniero Jorge Filiguera. Jorge, contanos, porque bueno, hay una reunión muy importante que tiene que ver con el frigorífico, ¿de qué se trata? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Susana. Sí, así como decís vos, este próximo jueves, 10 de febrero, a las 19 horas, en el Centro Cultural, va a haber una reunión donde vamos a convocar a los productores agropecuarios, particularmente a los que se dedican a la producción porcina, en donde, bueno, le vamos a comentar en qué estado se encuentra el proyecto del frigorífico, todo lo que tenga que ver con las instalaciones, con el funcionamiento, bueno, de a poco, empezar a también, obviamente, a juntarnos con ellos y recibir las opiniones que ellos nos quieran hacer, las consultas que nos quieran hacer también. Muy importante que, bueno, que esto de a poco lo vayamos trabajando con ellos, porque en definitiva, acá los beneficiarios son fundamentalmente los productores, porcinos, también la población en general, ya que, bueno, tendríamos el ciclo del cerdo ya completo, toda la cadena completa y eso serviría también para poder tener un mejor control sanitario y también una economía aún más en la carne de cerdo. O sea, todos sabemos que hoy la alternativa de la producción de cerdo a la carne de cerdo es una excelente alternativa para lo que es la carne de vacuna. Nosotros acá tenemos toda la cadena. A la par, ¿no?, con la vacuna. Y sí, hoy yo creo que cuando uno hace un asado, la mitad es carne de vacuna y la mitad es carne de cerdo, ya que es una carne que ha elevado su calidad desde lo que era antes. Muy buena genética, muy buena alimentación, muy buen manejo. Entonces, bueno, el resultado de toda esa transformación de hace casi 20 años para esta parte hace que hoy la carne de cerdo sea un producto que tranquilamente compite con la vacuna y tenemos la suerte que, bueno, que en Arrecife tenemos muchas carnicerías, muchos despostaderos. O sea, tenemos los productores, tenemos, como decimos siempre, tenemos los productores, tenemos los granos, tenemos el despostadero, tenemos la carnicería y la verdad que nos está faltando el eslabón del frigorífico y es un producto clave y, bueno, justamente, pero, bueno, es un emprendimiento que la municipalidad necesita para llevarlo adelante de los productores. O sea, acá en realidad lo que van a traer sus animales para fainear son ellos y son los que todos los días alimentan y crían estos animales, así que les pedimos que se acerquen. Es muy importante que se acerquen, es muy importante escuchar sus opiniones, así que los convocamos para este jueves 10 de febrero a las 19 horas en el Centro Cultural. Implear, industria de plegados a recifes, Sociedad Anónima, saluda a Remolque Stod, Sociedad Anónima, Acoplados El Grillo, en su 50 aniversario, de los cuales hemos sido parte. Felicidades y por muchos años más de logros. Autoservicio Marcos 1, 2 y 3 Carnicería, Fiambrería, Verdurería, Bazar y Librería. Te esperamos con la mejor atención y los mejores precios. No camines más, estamos en distintos puntos de la ciudad con ofertas únicas y permanentes. Seguí ahorrando con tus compras. Autoservicio Marcos 1 en Bolivia y San Salvador totalmente renovado, más amplio, más comodidad para una mejor atención. Autoservicio Marcos 2 Córdoba y Juan 23 y el nuevo Autoservicio Marcos 3 en Urquiza y Stegman. Todas las tarjetas de débito y crédito. Seguimos trabajando para brindarte lo mejor en este verano 2022 tus compras en Autoservicio Marcos. Ahora hay otro en tu vida. Gran baile familiar en el Club Labradores de La Luisa. Este viernes 11 de febrero. Apasionados. Dani La Nueva Sensación. Organiza AM Producciones. Gran baile familiar en La Luisa. Kataguayn. Creadores de momentos. Kataguayn. La nueva vinería de arrecifes. Además, chocolates La Pinocha, dulces y alfajores, escabeches, pastas de aceitunas, paté ahumado de granjas patagónicas y todo lo que busques para despertar tus sabores. Tus sabores. Boxes para regalo armados a tu gusto y a tu presupuesto. Todas las tarjetas. Delivery 40 94 96 Kataguayn. Creadores de momentos. ¿Conocés los alimentos balanceados más good? Vení a Forrajería del Monte, Calle Ecuador y Honduras. Lo mejor para tus mascotas a precio de distribuidor. Más good te espera en las 350 viviendas. Barrio La Cumbre. Por pedidos y consultas al WhatsApp 2478 50 39 56 Alimentos Más good excelente calidad el mejor precio Llevamos a domicilio Más good en Arrecifes en Forrajería del Monte Dietética Naturel Almacén Natural Ricardo Gutiérrez 453 Teléfono 45 44 14 Dietética Natural Todo en Dietética Productos sin TAC Para diabéticos celíacos veganos vegetarianos e hipertensos Cuidar nuestra alimentación también es seleccionar los mejores alimentos Vení a descubrir todos los sabores que te ofrece Naturel Viandas saludables Nosotros te los llevamos a domicilio Comunicate vía whatsapp 2478 515809 Tenemos todas las formas de pago Gracias por el apoyo por la confianza y por acompañarnos Dietética Naturel Almacén Natural Brejuli Salón de Eventos Contratando nuestro catering te regalamos el salón y la musicalización e iluminación Brejuli Salón de Eventos siempre con promociones para la fiesta que siempre soñaste Amplio y cómodo salón para despedidas cumpleaños casamientos o acontecimiento familiar o empresarial Seguinos en las redes como Salón de Eventos Brejuli y enterate de nuestra cena show con organización propia Contacto a los teléfonos 1549 9262 o 1546 5943 Brejuli Salón de Eventos Para todos los momentos a toda hora Todo lo que imaginas y mucho más Kiosco Rama Cigarrillos Golosinas Bebidas Regalería y Anexos Con la mejor atención y en la esquina más linda de Arrecifes Kiosco Rama Avenida Belgrano y España Artículos de despensa Fiambres Pan Lácteos Helados Arcor Cargas virtuales Claro Sin costo adicional Kiosco Rama NIL Forrajería te espera en su nuevo local Acercate a Colectora Ruta 8 Avenida Luis Rubén Di Palma entre Muñagorri y Vuelta de Obligado Vas a encontrar variedad de marcas en alimentos y todos los accesorios para tus mascotas variedades de semillas herramientas para huerta y jardín fertilizantes tierras abonadas tierras orgánicas semillas de pasturas productos orgánicos para control de plagas y malezas variedad de macetas fitosanitarios para control de plagas de hogar artículos de limpieza de primeras marcas electrificadores y accesorios calzado de seguridad alpargatas y botas de goma si no podés venir no te preocupes nos llamás y te lo llevamos NIL Forrajería Cuando tenés Seguro Metal todo te parece más tranquilo Seguro, Seguro Seguro Metal Pablo Marchio Seguros Representante oficial en Arrecifes Seguro Metal Cooperativa de Seguros Limitada Avenida Doctor Carlos Merlacino 191 Teléfono 2478 41 1-0-0-7 Acero Quirúrgico Carmen Costa Regalería Lo exclusivo para quedar bien al momento de regalar Consultas al teléfono 46 34 23 Nuevas entradas velas aromáticas saumerios y mucho más Relojes espejos y accesorios totalmente artesanales Gran variedad en cadenas aros pulseras y anillos Marroquinería bolsos mochilas carteras bandoleras y billeteras acero quirúrgico Carmen Costa regalería gracias por su confianza que nos permite crecer incorporando día a día muchas más novedades para ofrecerles visitanos en Ricardo Gutiérrez 505 EMAR emergencias médicas arrecifes médicos las 24 horas para emergencias urgencias y visitas domiciliarias enfermería en base y a domicilio traslados locales y de larga distancia cobertura nacional nos actualizamos para ofrecerte más 50% de descuento en farmacias consultorio médico virtual y asistencia al viajero vas a poder descargarte una app con toda la info que necesites consultas y asesoramiento 453531 EMAR una empresa familiar con identidad Colores Acto Pinturerías Moreno 36 te acerca las mejores opciones para renovar tus espacios experiencia atención constante para cada consulta Colores Acto Pinturerías te brinda las marcas líderes del mercado Ter Suave Uxel Premier Ancaflex Revestimientos FerroBev Danske Axalta Automotor Norton Chalket Pintura a la tiza encontrarnos en redes sociales y en la web coloresactopinturas.com.ar Moreno 36 teléfono 451431 Colores Acto Pinturerías encontrá todo lo que necesitas para remodelar tu y en la web y el ¡Suscríbete al canal! Estuvimos con Milton Cardoso, que estuvo participando del casting de La Voz Argentina, un programa realmente muy interesante que tiene que ver con tratar de conocer nuevos valores en cuanto al canto. Estuvimos hablando con Milton Cardoso, un joven de nuestra ciudad que tiene muchísimas condiciones, que incluso ha representado a Recifes en los torneos bonaerenses en canto. Él estuvo participando en este casting de La Voz Argentina y nos cuenta su experiencia. Bien, estamos con Milton Cardoso. Milton, contanos un poquito por qué, bueno, estuviste en un casting muy importante, pero me gustaría que vos le contaras a la gente de qué se trató. Buen día. Hola, muy buenos días a todos. Y lo que me hice fue al casting de La Voz Argentina, a ver, a probar un poco de suerte. Y bueno, la verdad que fue una experiencia muy linda. Fuimos temprano, tipo siete y media de la mañana. Llegamos ahí, ya teníamos una cuadra y media de cola. Así que teníamos bastante. Se estima más o menos en el día unas 10.000 personas. Así que la experiencia es muy linda y muchos nervios. Claro, me imagino. Bueno, aparte, vos tenías un número realmente también ahí, ¿eh? Sí, yo tenía el número, el 4.367, así que... Fijate todo lo que había adelante. Todo lo que había adelante y todo lo que había atrás también. Claro, claro. La verdad que mucha gente que asiste a estos castings y es algo muy lindo. Bueno, porque aparte La Voz Argentina creo que es uno de los programas que pisa fuerte dentro de la televisión nacional, ¿no? Sí, sí, claramente. Es uno de los programas que pisa más fuerte en la televisión y tiene mucho rating, tiene muchas cosas, que lo mira mucha gente también. Bueno, me decías que más o menos todos tenían un cierto tiempo para probar, ¿no? Sí, sí, claramente. Todos teníamos un cierto tiempo, eran unos 30, 40 segundos para cantar y entrábamos de a grupos de a 30 al estudio, así que teníamos un lapso corto para cantar. Claro. ¿Qué elegiste, Milton, vos, para cantar? Yo elegí Suelta mi mano de Sin Mandera, que es la misma que salió en la nota que me hicieron para Telefe. Porque también te hicieron una nota mientras estabas ahí. Claro, claro. Me hicieron una nota también mientras estaba ahí esperando en la fila. Me tocó la suerte de que me hicieron justo la nota a mí. Y la verdad que cuando me hicieron la nota, mucho, mucho nervio también. Claro. Pero bueno, por lo menos la supimos llevar bastante bien. Eso es bueno, está bueno. Bueno, y ahora tenés que esperar, ¿cierto? Cierto tiempo. Sí, sí, ahora tenemos que esperar un cierto tiempo, que sería un mes y medio más o menos, como máximo nos dijeron. Así que tenemos que esperar ese lapso de tiempo ahora. Claro, porque tiene que volver nuevamente todo a la pantalla, ¿cierto? Sí, sí, claramente. Tiene que volver todo a la pantalla. Y aparte también tiene que terminar todos los castings que hay en la provincia. Así que también eso es muy complicado. Porque vos hiciste solamente la parte que es de Buenos Aires, pero después vienen todos los demás, ¿no es cierto? Sí, sí, claramente. Yo hice la parte ahí de Buenos Aires, en Rosario. Y bueno, después también hay casting en Buenos Aires, en Córdoba, en Salta, en Jujuy. Así que en bastante lado hay bastante gente. Variadito, ¿no es cierto? Sí, sí, variadito. Se estima más o menos que para el programa un millón de personas debe haber. Así que es una locura eso. La verdad que es algo muy bueno. Milton, ¿y qué te llevó a ir a ese casting? Y me llevó a ir a ese casting más que nada para cumplir un sueño. Un sueño que tengo desde chico, que vengo con la música de los cinco años. Y fui a probarme sin miedo, sin nada. Y me animé, salió todo así de la nada, de un día para el otro. Y fui sin ninguna vuelta. Bueno, desde muy chiquito venís con todo eso. Sí, sí, la verdad que desde muy chiquito que vengo con el tema de la música. Arranqué en el jardín tocando una batería, así que vengo... ¿Cómo prende, no? Esas cosas ahí cuando la tenés pensada o soñada, ¿no? Sí, sí, claramente. Cuando ya tenés algo bien decidido ya desde chico, desde grande el sueño es cumplirlo. Así que... Bueno, Milton, pero aparte de todo eso sabemos también que estuviste en lo que son las partes de los torneos acá también. Sí, sí. ¿Has tenido buenos resultados también? Sí, sí, claramente estuve en los torneos acá, bonaerense. En los torneos bonaerense acá competí dos años. Ahora voy a competir en la última categoría que me queda, este año de vuelta. Así que sí, competí, quedé segundo los dos años que competí. Así que vamos a seguir metiéndole para adelante también con eso. Claro, obviamente, porque todo sirve, todo sirve para crecer. Sí, sí, todo sirve. Cada pasito sirve para crecer, siempre sirve eso. Bueno, Milton, te deseamos lo mejor entonces. Vamos a esperar a ver qué pasa. Y bueno, sabés que estamos todos acá pendientes de lo tuyo. Dale, dale. Muchísimas gracias por haberme invitado a esto. Gracias, Milton. Muy bien, vamos a continuar con más servicios conociendo los turnos de farmacia para hoy y mañana en nuestra ciudad. Para hoy, de turno, farmacia Pedril, ubicada en Avenida Sarmiento 241, teléfono 455065. Para mañana de turno, farmacia Pando, ubicada en Avenida Merla, sino 122, el teléfono 452205. Y seguimos con la información. Estuvimos con el director de deportes de la Municipalidad y el subdirector de deportes de la Municipalidad, Cristian Davini y Fernando Pérez, respectivamente, que nos hablan sobre, bueno, una obra importante que se va a comenzar a realizar en el Estadio Municipal y tiene que ver con poder recuperar algunas de las tribunas laterales que estaban a los laterales de la zona de plateas, la tribuna de cemento. Así que se está trabajando intensamente en esto por parte de la Dirección de Deportes del Municipio. Vamos a escuchar la palabra de Cristian y también de Fernando. Le mandamos un saludo muy grande, bueno, tanto a Cristian como también a Fernando y a toda su familia que siempre nos ven. Así que, Fer, un abrazo grande al profe. Vamos a escuchar la palabra de los funcionarios municipales que nos cuentan estas futuras obras para el Estadio Municipal. Continuamos en Canal 2 Noticias. Estamos en el Estadio Municipal, en el Polideportivo. Bueno, como vemos, vamos a ver en imágenes, se sigue remodelando, siguen trabajando. Estamos con Cristian Davini y Fernando Pérez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tal, Cristian? Buen día. ¿Cómo estás? Bueno, llegamos justo cuando están en plena actividad de remodelaciones aquí en el Estadio. Sí, o sea, después de la lluvia temprana, bueno, ya tomamos actividad acá al aire libre, en el Estadio, con toda la batería, todas las tareas que venimos haciendo de reformas, mejoras, todo ahí un proyecto integral de poner en valor el Estadio Municipal. O sea, el intendente está acompañando mucho esta idea. Está él también muy encima de todo esto. Así que, bueno, el fútbol de Arrecife, digamos que post-pandemia, ha tenido también un resurge. Eso, el apoyo municipal siempre está presente. Los clubes de Arrecife usan el Estadio Municipal desde infantiles hasta la primera división. Así que, bueno, vamos también en concordancia de eso, porque, o sea, consideramos que todas las mejoras son en pos del crecimiento de la actividad deportiva, en este caso del fútbol y de otras actividades, porque también tengamos en cuenta que el Estadio Municipal lo usan algunas escuelas para hacer sus horas de educación física. Tenemos funcionando la Escuela Municipal de Atletismo a cargo de Mariano Tarilo, también aquí en las instalaciones del estadio. En la colonia municipal, eventualmente, cuando no hemos podido acceder al predio del camping por el clima, utilizamos esto. Con lo cual, es un lugar, un sector deportivo que requiere mucha actividad y, bueno, vamos atrás de eso para ir haciendo todas las mejoras, como, bueno, ya vieron ustedes, ahí el pulmón que se ha hecho ya delimitando la tribuna central para tener un sector local y visitante cuando sea necesario o que quede todo para uso del público local en caso de que se necesite. Hay partidos en que es importante tener este pulmón, ¿no? En partidos que es importante justamente tener el pulmón, porque es un pulmón de seguridad, ¿verdad? Donde queda para el personal policial siempre también lo ocupa y, bueno, tenemos comunicación directa del hall central del edificio con el campo de juego. Así que, bueno, eso es importante para cuidar a los árbitros, a los jugadores y al público general, naturalmente. Y después, bueno, ya estamos en recuperación, estamos comenzando a dar trabajo, iniciando para la recuperación de la antigua tribuna, esta que está delante de la cantina, con los tablones ya se los hemos sacado hace un tiempo en su totalidad y, bueno, ya estamos empezando a trabajar. El perfil se ha empezado, tiene otra resistencia y, bueno, de esta forma también incrementamos la... ...semana tras otro viene, se acerca a los partidos. Bueno, trabajos importantes y, además, pensando el futuro, porque imagino que esto también es para que perdure el tiempo, ¿no? Seguro, seguro, son trabajos, como te decía, hay todo un proyecto integral con recuperación de baños que están debajo de la tribuna, alguna modificación en el ingreso, la pintada del frente y los laterales es un frente histórico que tiene muchos años, la verdad que le hace falta algún que otro mimo y, bueno, ya estamos, es una obra importante, pero, bueno, ya estamos presupuestándola para en corto tiempo realizarla y, bueno, darle otra vista, darle otro lustre al estadio. Fernando, bueno, parece que se puede dar con todo la actividad deportiva ya acá en el estadio, hubo un rebrote en el comienzo del año, pero ahora, afortunadamente, hablando de la pandemia en sí, parece que se va a permitir que haya actividad, ¿no? Buen día, Cristian, sí, por suerte todo bien encaminado, esperemos que siga de esta manera y que no se incrementen los casos para poder tener un buen marco de público, como viene acompañando la gente hasta ahora, como decía Cristian antes, después de la pandemia es como que la gente necesitaba salir y presenciar espectáculos y eso ayudó mucho a la presencia de público, claramente, fin de semana, donde hubo eventos deportivos, la gente, digamos, concurrió y eso es muy importante para el crecimiento de la liga, ni hablar que con este, digamos, por eso también que apostamos a seguir mejorando y también haciendo algunos cambios en beneficio del público, como decía Cristian, de la seguridad y de que, digamos, de brindar un mejor espectáculo, ¿no? Hay mucha expectativa por parte de los clubes, se prepararon para esta temporada bien, se siguen armando para lo que viene este año. Sí, sí, la verdad que, bueno, yo creo que también eso, por eso que nosotros esto lo hemos planificado con Cristian e intentar de que año a año crezca, que no decaiga, por eso es importante el trabajo que nosotros podamos aportar de la dirección de deporte para brindar un mejor lugar y creo que también esto ayuda a incentivar a los clubes y a los deportistas mismos, ¿no? De brindar un mejor lugar, un mejor espectáculo. Es más, vamos a, tenemos pensado agregar más cosas al show deportivo para que sea, digamos, un poquito, digamos, la gente cuando venga a la cancha tenga un show más o algo más lindo, ¿no? Para ver solamente el partido de fútbol que ya, digamos, si bien es importante, pero bueno, agregarle una cosita, alguna cosita más y que la gente esté cómoda, segura. En cuanto al espectáculo en sí deportivo, hablando de fútbol específicamente, es muy importante el terreno de juego y vemos que lo vienen trabajando y que está bien, ¿eh? Sí, 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 la verdad que es destacable, hemos recibido críticas muy buenas con respecto al campo de juego. Antes de la lluvia que tuvimos semana atrás, nos habíamos puesto con Cristian a trabajar duro con el tema del riego, con tapar, bueno, algunas imperfecciones y cositas que van surgiendo y que por ahí no se ven de afuera, como hormigueros que se forman y demás, que hay que trabajar, que por ahí es un trabajito invisible que le fuimos haciendo y que hoy hace que el campo se encuentre como está, ¿no? En perfectas condiciones, con todo el, fíjense que en las áreas está verde, que es lo más difícil por ahí de mantener o el centro de la cancha y bueno, se está logrando. Esperemos también seguir así. EMAR Emergencias Médicas Arrecifes Médicos las 24 horas Para emergencias, urgencias y visitas domiciliarias Enfermería en base y a domicilio Traslados, locales y de larga distancia Cobertura Nacional Nos actualizamos para ofrecerte más 50% de descuento en farmacias Consultorio médico virtual Y asistencia al viajero Vas a poder descargarte una app con toda la info que necesites Consultas y asesoramiento 453531 EMAR Una empresa familiar con identidad Una empresa familiar al servicio de la ciudad Bouvier Distribuciones Ofreciendo productos y marcas líderes del mercado Somos mayoristas y minoristas Estamos en Frascheri 862 Los esperamos en nuestro salón totalmente renovado Y adaptado para su mayor comodidad Les ofrecemos comestibles, lácteos, fiambres, quesos, gaseosas Amplio stock de cervezas, vinos finos y todo tipo de energizantes y bebidas Además, artículos de limpieza e higiene Aceptamos para su forma de pago todas las tarjetas Y recibimos pedidos por teléfono Llame ahora al 1540-0113 Bouvier Distribuciones Acercate, conocenos Frutería y verdulería El Ceibo Por mayor y menor Calidad y atención Maples de huevos Frutería y verdulería El Ceibo Las mejores ofertas todos los días Ruta 8, kilómetros 178 Pegado a la ESO y Escuela 5 Contacto 46, 74, 32 Vení a conocernos Frutería y verdulería El Ceibo Ahora, óptica LED en Avenida Belgrano 217 Nuevo espacio comercial Más amplio Más variedad para vos Óptica LED Tus anteojos en arrecifes en un solo lugar Óptica LED de Francisco José Gatelet Óptico contactólogo Anteojos recetados Anteojos para sol Lentes de contacto Accesorios y líquidos de limpieza Última tecnología en el servicio de reparaciones Óptica LED Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito Nuevo local Vení a conocerlo Óptica LED Avenida Belgrano 217 DNA Jeans DNA Jeans te presenta toda su nueva indumentaria En su nuevo local comercial Ahora estamos en Ricardo Gutiérrez 235 En pleno centro de nuestra ciudad Para ofrecerte mejor ubicación y mayor comodidad Te esperamos de lunes a sábados DNA Jeans Siempre con nuestras ofertas destacadas y una cálida atención Somos fabricantes Todos los colores Todos los talles Y una amplia variedad para que elijas tu prenda favorita DNA Jeans Recordá Ahora estamos en Ricardo Gutiérrez 235 DNA Jeans Poliuretano Alcar distribuidora Ferretería Herramientas industriales Y anexos Estamos en Ruta 8 Y Juan Manuel de Rosas Frente a la Caminera Distribuidor oficial de Steel Frame Poliuretano expandido Construcciones en seco Cielo rasos en PVC y desmontables Todo en durlo Puertas plegadizas Tabiquerías Revestimiento de paredes Pinturas para el hogar y obra Venta y alquiler de autoelevadores y zorras Realizamos canaletas Cumbreras Y babetas para techos A medida Hasta 3 milímetros de espesor Consultá Por precio al por mayor para colocadores Incorporamos Nuevo rubro en arrecifes Poliuretano Rígido En paneles Se corta el espesor Que el cliente requiera Horario corrido Abierto los domingos Teléfono 45 1784 Hola Soy Roberto Fontana Y bueno Quería dejarles un mensaje Después de haber andado Muchos años por el mundo Corriendo en auto Este Como todos mis ciudadanos ya saben Siempre volví a mi casa A recifes Y bueno Voy corriendo acá en Argentina Vivo en mi ciudad Apuesto a mi ciudad Invierto en mi ciudad Compro mis cosas en mi ciudad Así que bueno Hacé como nosotros Compran a recifes Un cariño grande Para todos los otros Necesitas efectivo Buscas una solución rápida y efectiva A tus problemas financieros No saques más cuentas Tu mejor alternativa es Super Cash La financiera de la ciudad Super Cash Ofrece préstamos personales en el acto Y lo más importante en este momento En cuotas fijas Y sin ningún gasto adicional Super Cash te espera Para concretar todos tus proyectos Acercate a Super Cash Y encontrá tu solución Renovadas oficinas De atención al público Ricardo Gutiérrez 444 Teléfono 45 1397 Super Cash PCG Construcciones Pedro Chara Gómez Rodríguez Naso 325 Casa número 30 Teléfono 45 1037 Teléfono celular 1546 4528 PSG Construcciones Pedro Chara Gómez Report de la micro 1233 Puntas Oct владenziion Sponsored Dez Test Bex готов Feder Dez Planas Meg Gracias por ver el video. Tramo final del noticiero de Canal 2 y vamos a compartir el pronóstico del tiempo para esta jornada, como decíamos a comienzos del programa, brillante de sol, una muy agradable temperatura. Vamos a ver cómo se va a seguir comportando el tiempo hoy y también en la jornada de mañana. Es tiempo de cambios, de renovarse, de verse distinto, brillante, único. Nosotros somos la solución a sus problemas. Pinturería Color Esperanza. Pinturas a la medida de sus necesidades. Pinturas para hogar y obra. Pinturas para automotor. Industria, colores agrícolas. Gran variedad de accesorios y las marcas de mayor prestigio. Ter Suave, Setol, Bricol, Colorín y muchas más. Pinturería Color Esperanza. Envíos a domicilio sin cargo. Todas las tarjetas de crédito. Sábados abierto todo el día. La esquina con más color. Pinturería Color Esperanza. Pinturería Color Esperanza. Te pinta el tiempo en nuestra ciudad. El tiempo, el pronóstico del tiempo dice para hoy parcialmente nublado. La mínima de 12, la máxima de 28. Para mañana, ascenso de la temperatura. Ya empieza a ser calorcito hacia la mitad de esta semana. Parcialmente nublado. 15 de mínima, 30 grados de máxima. Compartimos también la cotización de los cereales en el puerto de Rosario. Internacional número 8, kilómetro 177. Teléfono 454444 o 450477. El girasol no cotizó en Rosario, el sorbo y el trigo tampoco. El maíz lo hizo a 24.720 pesos la tonelada. Y la soja, 43.130 pesos. Y ahora sí, tenemos la información que tiene que ver con la actividad ganadera. Vamos a la presentación de este nuevo servicio. N.I.L. Agropecuaria. Desde el año 2012, brindando sus productos para el campo. Siempre mejorando para brindar la mejor calidad y atención a sus clientes. N.I.L. Agropecuaria presenta el Mercado Ganadero. Con un ingreso de 6.784 animales en Liniers, los novillos cotizaron de 215 a 270 pesos. Novillitos de 220 a 284 pesos. Vaquillones de 280 a 277 pesos. Vacas de 170 a 220 pesos. Y los toros de 205 a 246 pesos. Con este último servicio nos estamos despidiendo. Nos vamos a reencontrar mañana al mediodía cuando volvamos con mucha más información de todo lo que pasa en nuestra ciudad. Como siempre, nos va a encontrar en la frecuencia 7 de esta señal en el noticiero de Canal 2. Que tengan una muy buena jornada de martes. Quiero mandar un saludo muy, muy especial a un gran compañero y amigo de cada mañana en Radio Gen. Nos referimos, me refiero, mejor dicho, a Edgardo Garia Costa. Así que nos está mirando con toda su familia. Le mando un abrazo muy grande, Gari. Así que, bueno, que disfrutes tu almuerzo. Seguramente estás en hora del almuerzo. Y mañana nos reencontramos en la radio. Nosotros nos reencontramos al mediodía con más información en el noticiero de Canal 2. Chau.